muy buenas a todos voy a voy a montar en este en este vídeo voy a montar el circuito clásico de control de espejos retrovisores bueno es una práctica que tenéis que hacer en el taller voy a dar unas pautas bueno voy a montarlo entero ya que no sé si este año habrá posibilidad de hacerlo debido a lo del bicho vale el circuito clásico es importante ver un vídeo anterior donde se explicaba todo el camino de las corrientes en este caso simplemente me voy a limitar a montarlo y está formado por dos espejos estos espejos tienen exclusivamente dos motores que lo hacen bascular arriba abajo derecha izquierda y estos dos motores se conectan a través de tres cables simple y llanamente de tres cables bueno vamos a ver en el vídeo que cable corresponde a cada motor y también el control de los espejos el control de los espejos está formado por un mando que nos permite normalmente seleccionar espejo izquierdo espejo derecho y luego el joystick para ir subiendo o bajando o inclinando seleccionando la posición de del espejo simple y llanamente este es el circuito que vamos a montar actualmente no son tan sencillos los espejos montan o aparte de traer los dos motores que permiten variar la posición del espejo puede ser que esos motores sean servo motores o motores paso a paso que nos va a permitir además cuando ponemos marcha atrás que automáticamente el espejo bascule hacia la posición de permitir ver los bordillos y cuando quitemos la marcha o el vaso a posición anterior este espejo además tiene una conexión para calefactarlo una ptc distribuida a través de toda la torre cristal y lo calienta para evaporar el agua de lluvia o el bajo lleva también este en concreto una cámara de vídeo aquí debajo pudiera llevar también aquí la luz de bienvenida que se enciende cuando abrimos las puertas desbloqueamos puertas lleva también intermitente y bueno lleva otro tercer motor bueno no se ve muy bien pero lleva otro tercer motor que permite vascular y recoger el espejo y bueno pudiera llevar también aquí en la luna un testigo de de aviso de ángulo muerto ocupado y bueno esto lo intentaremos poner más adelante en marcha ahora nos vamos a centrar exclusivamente en el circuito clásico de espejos bueno vamos a empezar vamos a empezar determinando los terminales de los motores del cabezal este es el cabezal donde se apoya el espejo y que va basculando como vemos tiene tres cables si se aprecia tiene tres cables vale para alimentar a los dos motores si te fuesen motores paso a paso tendría tres cables por motor perdón cuatro cables por motor y si fuese servo motores tres cables por motor por lo tanto es un cabezal clásico vale yo ya he preparado aquí uno con sus tres cablecitos vamos a ver qué terminales corresponden a cada motor bien para saber a qué terminal corresponde cada uno de estos cables vamos a tener en cuenta el circuito básico el circuito de principio que está formado por dos motores un terminal común a los dos motores vale y los otros dos cables bien para saber cuál es el terminal común voy a utilizar el polímetro simplemente voy a medir resistencia lo configuro en 2k por ejemplo y voy a ir midiendo resistencias por ejemplo entre blanco y negro hay una resistencia de 59 o 590 años 59 años voy a cambiar a blanco y gris por ejemplo aquí tenemos una resistencia de 29 años y si cambio al gris y negro tengo una resistencia de 30 años luego la máxima resistencia se va a dar cuando pinche entre los dos terminales estos de los motores porque hay dos resistencia entre comillas en serie y esa resistencia se ha dado en este caso en el blanco y negro en el cual es 60 59 años esa es la máxima resistencia por lo tanto el terminal común es el gris vale y voy a hacer la comprobación final si pincho entre gris y negro tengo 31 y entre gris y blanco 29 30 años vale por lo tanto el gris es el terminal común no puedo saber con el polímetro cuál es el motor que gira a derecha vamos a suponer que este es que sube y baja y este es que gira hacia la derecha izquierda no puedo saberlo con el polímetro para ello voy a utilizar una batería una pila una fuente alimentación y voy a alimentar a los motores sabiendo que el terminal común es gris en función de lo que haga el cabezal ya determinaré que cable es el blanco y el negro que termina es el blanco y el negro bueno sabido determinado que el gris es común pues lo alimento por ejemplo con positivo y conectó la fuente y voy alimentando al negro y al blanco y observo que hace el cabezal en este caso el cabezal está girando hacia la derecha vale entonces el blanco es el que hace girar a derecha o izquierdas el espejo en función de que lo alimente con positivo o sea que cambie la polaridad con positivo negativo inversa por lo tanto el negro es el que hace subir y bajar voy a comprobarlo si ahora pincho en el negro con negativo vale el moto está frenado a cambiar la polaridad está subiendo la luna o el espejo el cristal del espejo si vale pues ya tengo determinado los tres terminales del motor ahora vamos a pasar a estudiar o determinar los terminales verificar los terminales del mando bueno en cuanto al mando pues aquí tengo tres distintos entre sí bueno este creo que es de foro de toyota no recuerdo tiene siete cables igual este de mercedes tiene también cinco cables 36 cables tiene también para la derecha izquierdo seleccionar el joystick y tiene para recoger abatir el espejo hacia adentro o sacarlo y este es de de un opel ajila también con siete cables y bueno este no tiene posición intermedia este tiene o seleccionas un espejo siempre queda seleccionado un espejo o el otro y bueno tiene suyo este igualmente nos vamos a vamos a determinar aquí cuáles son los cables y las conexiones que debemos de hacer sobre el circuito y bueno vamos a ver que es bastante sencillito y vamos luego posteriormente a montar el circuito vale vamos a necesitar el polímetro configurado en continuidad y yo me echo este esquema muy sencillito para comprobar entre qué terminales hay conexión por ejemplo vamos a empezar seleccionando el espejo de la izquierda espejo de la izquierda y voy a hacer el giro hacia la izquierda para ello vamos a ver entre que dos terminales hay conexión la manera de proceder es pinchamos entre el terminal 1 y teniendo pulsado hacia la izquierda el 2 el 3 4 5 6 y donde pites que hay continuidad luego pasamos al 2 y seguimos 3 4 5 6 vale y así sucesivamente vamos empiezo selecciono pulsado de izquierda y voy pinchando pincho el 2 no hay continuidad el 3 no hay continuidad el 4 si hay continuidad 5 6 y 7 vale entonces cuando en el espejo de la izquierda pincho hacia la izquierda hay de continuidad entre el 1 y el 4 hemos dicho pero necesito dos terminales en los cuales haya continuidad voy a seguir buscando vale entre 1 y el resto no hay si sigo buscando veré que entre 6 lo he hecho así para ir aligerando el vídeo y 7 cuando pincho a la izquierda también hay continuidad entonces tenemos 14 6 7 voy ahora a hacer lo mismo hacia la derecha dentro del espejo izquierdo vamos a hacer lo mismo hacia la derecha el proceso habría que repetir lo pincho entre 1 y 2 y voy vale aquí hay algo entre 1 y 7 cuando cuando le doy hacia la derecha hay continuidad entre 1 y 7 me hace falta otro 2 con continuidad puesto que tenemos que dejar pasar positivo y negativo si hago las comprobaciones llegaría a la conclusión que entre 4 y 6 hay también continuidad entre 4 y cualquier otro no la hay durante 4 y 6 también vale entre 4 y 6 bueno ya tengo las continuidades en el espejo de la izquierda cuando intento abatirlo hacia izquierda o hacia derecha si hiciese lo mismo exactamente lo mismo hacia arriba y hacia abajo en el espejo de la izquierda me saldría esta combinación hay continuidad entre 1 y 4 hacia arriba y entre 5 y 6 y hacia abajo hay continuidad entre 1 y 5 y entre 4 y 6 bueno de todo esto podemos sacar las siguientes conclusiones el 1 terminal 1 se repite en todas las combinaciones el 4 también y el 6 también si nos fijamos a derecha e izquierda se repite el 7 por lo tanto arriba y abajo no por lo tanto el derecha e izquierda va a ser el blanco el 7 corresponde con el blanco luego arriba y abajo se repite el 5 aquí arriba no está el 5 luego arriba y abajo va a ser el negro el 5 va a ser el negro ¿qué más? me falta el gris y positivo y negativo tenemos que si el 1 y el 4 fuesen positivo y negativo en esta combinación haría cortocircuito no puede ser y tenemos también que si el 4 y el 6 fuesen positivo y negativo en esta combinación y en esta haría cortocircuito y eso no puede ser por lo tanto el 4 es el único que no puede unirse ni con el 1 ni con el 6 el 4 debe ser este y se ya me queda el 1 y el 6 el 1 y el 6 que serán positivo o negativo negativo o positivo no lo sé para saberlo igual que antes tendré que conectar el espejo y ver si cuando le dé a subir realmente sube o baja si es así cambio la polaridad y listo voy a montarlo lo comprobamos y lo vemos mirad ya he hecho las conexiones las tres conexiones del motor que son hemos dicho 7, 4 y 5 y el 1 y 6 positivo o negativo he conectado el 6 a negativo y el 1 a positivo si la conexión está hecha bien hecha vamos a verlo si le doy a bajar el espejo vemos que no baja si le doy a subir podemos ver que está bajando vale por lo tanto la polaridad está cambiada voy a cambiar la polaridad y lo compruebo pongo el 6 a positivo y el 1 a negativo y lo pongo en marcha vamos a ver le doy a por ejemplo bajar vale está bajando si le doy a subir sube derecha izquierda bueno pues eso es el 6 es positivo decididamente y el 1 negativo ya está no tiene más historia habría que hacer lo mismo con el espejo derecho vale exactamente lo mismo y llegar a las mismas conclusiones con el espejo derecho bueno mira ya he colocado los dos espejos ahora lo pongo en marcha quedaban dos terminales libres de estos siete que van a parar al otro espejo y el común de ambos son comunes nada simplemente pues que hay que ponerlo en marcha este es el cabezal que hemos visto anteriormente y si ahora selecciono el espejo el otro espejo el de la derecha pues lo que va a bascular es este otro espejo derecha a izquierda y arriba y abajo no tiene nada más esto sencillito tenéis que hacer la práctica mandarme un vídeo tenéis que rellenar unas tablas y hacer un formulario y nada más espero os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo no no si te qué nos vemos sí lo